¿Qué es la obra de Aragón? Este año estamos en condiciones de poder certificar ya en torno a 11 millones de euros y estamos en condiciones de poder afirmar que en torno a octubre del año 2017 la obra estará terminada, por lo tanto yo creo que es una magnífica noticia y esperamos disfrutarla todos cuanto antes. Esta es una carretera donde es el último tramo de acondicionamiento que queda junto a los dos tramos que vamos a licitar ahora en noviembre de la parte de Castellón y la Nacional 232 estará completamente acondicionada. Esto ya digo, es una noticia extraordinariamente buena porque era una necesidad sentida por los ciudadanos y desde luego creo que estamos cumpliendo, cuando hemos podido hemos cumplido y así lo vamos a hacer.